El Programa Nacional de Becas de Postgrado en el Exterior, Don Carlos Antonio López, en cooperación con la Sociedad Científica del Paraguay y el Comité de Paraguay-Kansas, lanzaron una nueva convocatoria de estudio en el exterior. En este caso fueron presentados 20 cupos para cursar estudios de postdoctorado y 15 becas asistidas de movilidad internacional de grado en las 300 mejores universidades del mundo, a fin de aumentar los niveles de generación y aplicación del conocimiento en las áreas de ciencia y tecnología. Es una población todavía más joven que la que aspira a las becas de postgrado, entonces queremos realizarlo con todas las precauciones, con todos los cuidados, de ahí que para este primer llamado lo hacemos en conjunto con el Comité de Paraguay-Kansas, que tiene bastante experiencia y lleva años realizando este proceso. ¿Sería semestral? Sí, es un semestre, es un semestre en el exterior. La idea es que a partir de julio de este año pueda ir ya el primer grupo. Y como te decía, es una experiencia que permite adelantar a los universitarios un rostro internacional. Es decir, en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, va a ir exclusivamente acotado a este sector o a carreras afines a este sector. Queremos afinar la punta, darle más énfasis a estas áreas que encontramos son las más requeridas. Este nuevo llamado busca la excelencia en los proyectos de investigación, dando oportunidad a los profesionales de desempeñarse con más herramientas. Son los criterios de excelencia para identificar investigadores que están propulsando alguna línea o que desean crear nuevas líneas de investigación. Y este tipo de becas que le va a permitir al propio investigador escoger el lugar donde desea irse, ya sea porque ese lugar es el lugar que desarrolla preferentemente la línea de investigación que quiera llevar adelante y que por supuesto debe estar en la frontera de la ciencia para poder conseguir el mayor desarrollo. Cabe señalar que los interesados en postularse deben ingresar a la página web www.becal.gov.py para conocer las bases y condiciones. La convocatoria estará abierta hasta el mes de marzo.